bienvenidos a nuestro canal de youtube arquitectura en primer plano un canal pensado para vos que te guste el diseño la arquitectura y la construcción seguramente como a mí a vos te pasa que vas a la ferretería a comprar tornillo y no sabes cuál comprar entonces mariano nos va a explicar los distintos tipos y los usos que tienen compartimos la nota hola buenas estamos acá con otra con otra nota y hoy vamos a hablar de fijaciones todo lo que se usa para fijar ya sea madera chapa durlong en distintos tipos de materiales y cuáles son los elementos para fijar cada material les vamos a hablar un poco de los materiales que hay que generalmente se encuentran en las ferreterías del barrio y que son elementos que generalmente se usan en la casa y después también tenemos distintos elementos de también de fijación que son para más industrial como pulones tornillos ahora le vamos a comentar las diferencias básicas que tiene cada cada elemento y también para ir como como ir a conseguirlos a la ferretería como pedirlos como como poder explicar para poder pedirlos bien porque a veces no sabemos los nombres y bueno se complica para pedir la diferencia que vamos a hacer ahora es por ejemplo lo que sería un tornillo de un bulón en los tornillos el paso es más abierto y tiene más vuelo para que para que esa rosca se vaya incrustando en el material y los bulones generalmente son pasantes y la mayoría se usa con tuerca sí para apretar 22 materiales bueno acá tenemos bulones estos se llaman para llave allen sí y tiene cabeza fresada y esto hace que quede al ras del material en este caso estaría así entonces la superficie queda lisa generalmente se pueden encontrar en muebles industrializados o en la industria automotriz que generalmente no es el más usado en el hogar la llave allen es una llave hexagonal que sirve para ajustar el bulón una diferencia que se puede encontrar también en los bulones es también en las medidas que pueden llegar a ser en pulgadas o milimétricos así como también vienen nos están las millas y kilómetros en los distintos tipos de medidas en también en bulones generalmente en eeuu se usa en pulgadas y acá usamos más milimétricos otro tipo de bulón que tenemos es cabeza hexagonal sería en este caso todo rosca todos los bulones vienen de distintas medidas de ancho y de largo también generalmente un centímetro y medio es el menor y esta medida viene más o menos hasta 10 centímetros más o menos otro tipo de bulón que tenemos se llama bulón cama tiene un cuadrante que generalmente es para encastrar y del otro lado se aprieta con la con la tuerca y el cuadrante se incrusta en la madera también se puede usar para el portones que lo que hace es que no se puede abrir del lado que quede en la cabeza y este tipo de bulón se llama bulón cabeza tanque como se ve ahí es para para usarlo con destornillador en este caso puede ser phillip o plano de estos no vienen más gruesos que de 6 milímetros no vienen porque ya pasaría a los bulones con cabeza hexagonal bien como estábamos hablando de los bulones ahora vamos a hablar un poquito de las tuercas que se utilizan con arandelas en este caso tenemos tuercas de comunes de paso grueso y tenemos esta tuerca también que se llama tuerca autofrenante que esa se usa generalmente para apretar algo que sea con con vibración o que tenga algún tipo de movimiento justamente la palabra lo dice es autofrenante también se puede utilizar este tipo de arandelas que se llama grover y que es una arandela de presión estas se llaman arandela plana y en este caso son con mayor vuelo para sujetar no sé puede ser alguna una especie de goma cuero sí para que agarre mayor superficie y después tenemos la arandela plana común que también vienen en distintas medidas tenemos la arandela biselada sí que como el nombre lo dice tiene su un bisel que es como parte cónica para que el tornillo calce mejor ahora vamos a hacer una demostración de cómo colocar un bulón con distintas arandelas sí una aclaración que quería que quería hacer es que generalmente para poner los bulones siempre se coloca una arandela previa para que una vez estando cuando estamos ajustando que el bulón pueda girar y que no ni dañe el material y que pueda girar sin inconveniente entonces vamos a empezar vamos a ponerla la arandela ahí vamos a ir por abajo vamos a poner una arandela biselada y ponemos la arandela grover fíjense cómo va bajando y la ranura que tiene la arandela grover se va enderezando y va quedando como si fuera plana y eso ejerce una presión que hace que lo que que la tuerca no se que no se salga vamos a hacer también la prueba de la tuerca autofrenante esta es la tuerca autofrenante que como se ve ahí tiene una especie de plástico o goma que hace que el tornillo no se vuelva a desenroscar con las vibraciones ¿no? empiezo a pasar el bulón por el plástico y ya se empieza ya la fuerza que hay que hacerle es bastante mayor y queda bien bien sujeto y no se no se sale así nomás estamos nuevamente acá con este bloque le vamos a hablar de tornillos y las formas de fijación y para qué sirve cada uno de estos distintos tornillos que trajimos para empezar por ejemplo estos que son los negritos estos son para madera se les llama que son auto perforantes porque tienen una punta con mucho filo entonces para lo que es madera a madera directamente lo apoyamos con el destornillador o con una atornilladora eléctrica se puede directamente atornillar sin sin ninguna necesidad de hacer algún agujero con una mecha o con una mecha o algo así para lo que sería esto que es fibro fácil o MF generalmente se le hace un agujero con una mechita en este caso de este tipo de tornillos sería como una mechita de 3 milímetros 3 milímetros y medio y hacerle no el total del tornillo sino la mitad de lo que sería el tornillo para que pueda poder ingresar y el último tramo sea de fijación este tornillo es un tornillo que es para madera en este caso tiene la cabeza para destornillador o punta Philip si ahora vamos a utilizar la atornilladora con una punta Philip y yo en este caso ya le había hecho un agujerito a la madera para para evitar hacer fuerza y que se que se la madera se abra también tenemos este tipo de tornillos que son los tirafondos que también se usan para madera y para amurar distintos largos y tamaños vienen con cabeza hexagonal para colocar con llave o con en este caso con un tubo para el taladro ahora vamos a hacer la colocación de este tornillo que es el tornillo cabeza hexagonal un tirafondo generalmente se usa para madera y pero al tener un espesor tiene mejor mejor resistencia vamos a a colocarlos ahora a colocarlos ahora en la madera como mostrando como como crecería bien este tipo de tornillos generalmente se le hace un agujero previo con una mecha un poquito más más chica que el diámetro del tornillo para que pueda ingresar fácilmente ahora les vamos a explicar este tipo de tornillos que son tornillos auto perforantes sí que vienen punta mecha estos dos tipos se usan para 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 techo de chapa si generalmente para agarrar chapa con chapa o chapa con hierro y tenemos esta otra opción que es que vemos la punta que es punta aguja que es para perforar el chapa con madera generalmente se usan para techo pero bueno también por ahí para algunas para estructura o para revestimientos con chapa madera o chapa con chapa se puede se pueden utilizar las una característica que tienen los tornillos son las arandelas con una arandela de goma que en este caso como son para techo de chapa es para una vez que hacen se hace el agujero para fijar esa goma sella al agujero así evitamos las filtraciones ahora vamos a hacer la colocación de este tipo de tornillos que ahí vemos que tienen con una mueca para que pueda perforar la chapa y ingresar a la madera ahora vamos a hacer una colocación si tienes un punto ahí vemos que la arandela tener la presión se expande y eso hace que cualquier tipo de filtraciones quede sellado ahora le vamos a comentar de este tipo de tornillos que se llaman auto perforante tornillo t1 generalmente se usan para durlo y para los perfiles de durlo para unir perfil con perfil tenemos dos tipos de puntas tienen uno que tiene punta mecha sirve para unir perfil con perfil en este caso también acá tenemos el quinto que sería punta aguja que también sirve para unir perfil con perfil y también para un para unir chapa con madera ahora vamos a hacer la unión y ahí ahí mostramos cómo queda firme bien acá mostramos cómo quedó la fijación y que en este caso la cabeza chata cabeza tanque sirve para después poder en la parte cuando vas a amasillar o cuando apoyas la placa no nos generen ninguna separación ni desnivel acá le vamos a mostrar los distintos tipos de elementos que se usan para la pared y tenemos estos que son tarugos que cada uno tiene su característica distinta y también tenemos las brocas que estas son para bulones si los tarugos son para tornillos y las brocas para bulones acá tenemos los los tarugos por ejemplo este y este son tarugos para durlo después acá tenemos los que son los tarugos o taco fishers para pared tarugo común este es para ladrillo hueco y este también es para ladrillo hueco así que bueno ahora vamos a mostrar cómo se utilizan por ejemplo en este caso vamos a utilizar un tarugo para ladrillo hueco o bloque nosotros acá ya tenemos un bloque ya lo hicimos en los agujeros previos para ir haciendo la fijación vamos a fijar primero vamos a colocar pasamos ahí y esto ingresaría en él le damos unas vueltas como para que agarre un poco de rosca y metemos con el tarugo fijo firme y adentro se muestra cómo trabaja el tarugo hay un montón de variedades de tarugos sí y a medida que va avanzando el tiempo la tecnología sigue avanzando y cada vez son más específicos acá tenemos como un básico de lo que usaríamos en el hogar ahora vamos a utilizar este otro tipo de tarugo que tiene otro tipo de traba vamos a utilizar un tornillo igual que el otro vamos a probar y debatillamos bueno otro tipo de tarugos que tenemos también los tarugos para el ladrillo macizo o cemento en este caso estos son tienen viene con tope hay otros que no traen el tope esto es mucho más mucho más sencillo y directamente vamos viendo cómo se va abriendo ahora vamos a colocar las brocas que son para bulones vamos a utilizar esta que en este caso es medida 3 octavos en medida exterior entonces se coloca y éstas y hay que darle una vez que ingresa el ingresamos la broca con un tornillo o viene con un dispositivo para para amartillar si se da el golpe para que vaya abriendo ahí vamos a fijar que la diferencia con los tarugos se usan los bulones por eso vamos a utilizar en este caso bien acá mostramos cómo quedó también la fijación con broca y con un bulón después también tenemos distintos tipos de broca que son para para suelo que todas tienen esto rosca la mayoría tiene su rosca con tuerca si a diferencia de los tarugos que son con tornillos la broca va con tuerca bueno espero que les haya servido la explicación queremos agradecer a bulmetal por por todos los accesorios y los material que nos brindó para poder hacer la nota a pampero por también por la ropa de uso intensivo y bueno nos vemos la próxima nota si tiene alguna consulta o duda me pueden llamar mi número estará ahí en la biografía nos vemos la próxima nota gracias por llegar al final de este vídeo recordá compartirlo suscribirte así podemos seguir generando contenido para vos gracias